Luis Alberto que se quita el cortavientos Stephanie Hogue sonriendo, guapísima también Kilian Jornet, Javi Domínguez, Javi Domínguez, Jadiminas Grinius Es que no quiero ni hablar en estos momentos para no romper esos instantes Esos momentos Luis Alberto, cara de concentración Él ya sabe lo que es quedar segundo en esta carrera También como decía ayer de forma bromeando en sus redes sociales Ya ha tenido algún que otro gatillazo también aquí con esta prueba, con esta carrera Jordi Gamito, brazos cruzados, mirando al reloj diciendo por favor Que esto pase cuanto antes, quiero salir a correr ya Michelin que piensa lo mismo, Jadiminas Grinius, primera Primera, primer plano para él Sube el volumen ¡Guau! ¡Vamos arriba! ¡Vamos que no queda nada! ¡Vamos que estamos ya a punto! Ahora sí, minutos tan solo para la salida de esta prueba No nos queda nada para vivir en directo lo que es el gran espectáculo del Ultra Trail del Mont Blanc Aquí en Chamonix, aquí con todos vosotros Impresionante vivirlo un año más Transmitiros esa emoción Quedan segundos Dentro de nada, de nada Bueno, de nada De nada, de nada, de nada Nos vamos a poner en marcha Madre mía, qué nervios Vamos a por ello Venga, que den ya la cuenta atrás Que empiece ya Que no aguantamos Que les queremos ver En esas calles de Chamonix Camino de Les Uches Por ese sendero Vamos a verlo Ahí hablan Alex Nichols Habla también Mira, Alex Nichols guapísimo también Lander Fraile Ahí le tenemos No te creas Que tenemos para todos Les hay guapísimos y guapísimas Aquí en esta línea de salida Listos para ponerse en marcha Algunos parece que están formando en la barrera Y de una falta de un partido de fútbol Ahí A correr Se pone en marcha Vamos, 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 vamos Venga En marcha Esta nueva edición del Ultra Trail del Mont Blanc En marcha con todos vosotros Miles de corredores dispuestos A disfrutar por todo lo alto De que va a ser la gran fiesta del Ultra Trail Esos casi 3.000 corredores En esta edición del Ultra Trail del Mont Blanc Todo el mundo con la vista puesta en Chamonix Todo el mundo con la vista puesta en el Ultra Trail del Mont Blanc Todo el mundo con nosotros disfrutando del gran momento ¡Guau! ¡Cómo lo hemos vivido! ¡Cómo estamos disfrutando! ¡Ay madre! Teníamos ganas Teníamos ganas Teníamos ganas ya de vivir este momento Teníamos ganas ya de compartir con vosotros esta tarde Esta tarde del día 31 de agosto Teníamos ganas pero desde el año pasado ya Desde que nos despedíamos de todos vosotros en esta emisión en directo Cuánta emoción, cuánta pasión Acabo de ver pasar a Chico Santos Un corredor brasileño también de mucho nivel Que salía ahí con mucha calma, mucha tranquilidad En esta salida importante y emocionante que estamos viviendo Del Ultra Trail del Mont Blanc Las cámaras, los móviles Todos grabando, todos recogiendo este espectacular momento Este espectacular instante inolvidable para muchos de ellos meses, años incluso Queriendo formar parte de esta fiesta Queriendo formar parte de este enorme espectáculo Que se llama Ultra Trail del Mont Blanc Y que se celebra una vez al año, una vez al año ahí en Chamonix Madre mía, madre mía Con todos, con todos los respetos El mayor espectáculo deportivo del mundo del trail a nivel mundial Fijaros esa emoción de algunos corredores Que ya se están enjugando, secando las lágrimas Porque ese momento es uno de los más emocionantes Sin duda alguna que habrán vivido en su vida deportiva Y ya tenemos como ha venido siendo habitual en todas las carreras En todas estas pruebas del Ultra Trail del Mont Blanc Ya tenemos en marcha la carrera Ya tenemos a nuestros compañeros grabando esos primeros metros A algunos de los corredores que se quiere dar el gusto y el privilegio y el homenaje Quizás también de encabezar la carrera en esos primeros metros De tener sus minutos de gloria en las calles de Chamonix Y que lo estamos viviendo de una manera, de una forma verdaderamente especial Mientras algunos ya están corriendo, ya están saliendo de Chamonix Ya van camino hacia la pista que les va a llevar en 8 kilómetros en media hora aproximadamente Hacia Lesuch Algunos todavía no han podido ponerse siquiera a correr Debido a la gran afluencia de corredores que estamos viendo Y que estamos notando en este año Vamos a ver las cifras oficiales que nos pasa la organización Pero sin lugar a dudas, 2.500 corredores seguro que van a participar Seguro que van a estar hoy con dorsal en esta carrera, en esta prueba del Ultra Trail del Mont Blanc Que coste que no nos hemos olvidado Que se está celebrando la CCC Que se está disputando esta gran carrera Que coste que no se nos puede olvidar Que luchando por esos puestos de cabeza Incluso luchando ya por la victoria Está Pau Capell Del que hablaremos próximamente Del que podremos hablar y podremos tener imágenes en breve Pero de momento el protagonismo Para todos estos más de 2.000 corredores Que se están poniendo en marcha Para intentar completar A FEMIA Que lo deberán hacer Y que lo harán En este Ultra Trail del Mont Blanc En estos 170 kilómetros Del Ultra Trail del Mont Blanc Que estamos viviendo en estos momentos De esa manera De esa forma tan especial Que se está aportando elaudición La libertad La libertad La libertad La libertad Didία Oca La libertad La libertad La libertad La libertad La libertad ¡Hala! ¡Vamos al lío! Venga chicos, que tenemos 170 kilómetros por delante, vamos a ver cómo nos los plante, vamos a plantearnoslo, a ver cómo lo hacemos. Mira, pues ese grupo en cabeza de carrera, ahora están bajando un poquito hasta que van a llegar a la zona de Le Gaillon, esa zona de escalada. Madre mía, fijaros, ahí va la cabeza de carrera que lleva ya dos kilómetros y algunos corredores todavía embotellados en la zona de salida. ¡Olé Jim Wansley! ¡Valiente, valiente como ninguno! Cabeza de carrera para él. Vaya espectáculo que nos espera en el día de hoy, vaya espectáculo que nos espera esta noche. Con Jim corriendo en cabeza de carrera, con todos los corredores detrás. Bueno, pues como que fuera la liebre, como que fuera la liebre en una prueba de atletismo. Qué correr, qué elegancia que tiene, qué forma de... Bueno, si es que nos encanta este tío por muchas, muchas cosas. Se puede decir de él que es un fanfarrón, como algunos dicen, se puede decir que es un chulo incluso, pero ahí está, ahí está su calidad. Nos encanta la forma de correr, nos encanta la forma de plantearse las carreras que tiene Jim, que tiene también esa escuela norteamericana del trail. Y pueden pasar muchas cosas, pero esto es un espectáculo deportivo, esto tiene que ser un espectáculo deportivo y es un tío grande, grande, grande. Así que ojalá, ojalá que vaya todo muy bien para todos, que tengamos un espectáculo deportivo, que gane el mejor. A mí lo que me gusta de este deporte y del atletismo en general, y es una apreciación personal, por supuesto, es que me gusta que haya espectáculo deportivo. Si luego gana un español o una española, pues genial, mucho, mucho mejor. Pero sobre todo que haya espectáculo deportivo, que haya calidad, que haya alternancia. No soy nada forofo en esto, y si tiene que ganar Kilian y Luis Alberto, por supuesto, que muchísimo mejor que ganen ellos que cualquier otro, porque además son buenos amigos nuestros, pero sobre todo que haya espectáculo deportivo.